Claudia, ¿por qué se enojó tanto Luis Miguel y su equipo por este libro, El Gran Solitario? ¿Por qué te han demandado a ti, te han llevado a los tribunales de justicia? Bueno, yo no entendí nunca la demanda, ¿no? Pero de alguna manera en lo que se maneja en el escrito de la demanda es porque acudí a ciertos capítulos hablando de la relación de Luis Miguel con su papá propiamente. ¿Tú te metiste en la intimidad de su vida, de su historia? No, no invadí su vida privada. Hablé de su vida, que ventanean los artistas por darle movimiento a su imagen. ¿La has pasado muy mal en este juicio? Sí, la verdad, sí, porque todavía no hemos terminado y llevamos para tres años. ¿Has tenido miedo? No, no, porque yo creo que como han utilizado todo tipo de formas para intimidarme y todo eso, pues eso me molesta más.